hola que tal soy Leonzerozero2 y en esta ocasión nos vengo a traer mi primer video de gears of war 3 y para estrenarme les enseñare como desbloquear el único logro secreto del juego se llama respeto por los muertos ésto se desbloqueado en el acto 4 capítulo 1 y consiste pues básicamente en, enseguida lo explicaré, como verán aquí Bueno, vemos unos hombres de ceniza Muertos El logro Pues básicamente Consiste en llegar hasta tu objetivo Sin alterar ni destruir Ninguna de estas Bueno, digamos, restos de ceniza De humanos Oigan esto Bueno, aquí dicen que muercen todo el respeto posible Que es una de las claves del Del logro Ya que uno Bueno, más bien hablo por mí mismo Ya que cuando jugué este capítulo Pues me fui disparando A lo tonto, a los hombres de ceniza Pero fue hasta que me dijeron En mi video De mi cumpleaños, que subí también Precisamente un pequeño gameplay De este capítulo Que unos usuarios me hicieron saber Que para lo que es este logro secreto no se tienen que disparar A ninguna de estas Figuras de ceniza Y llegar hasta Griffin creo Entonces pues decidí probarlo Y bueno, resultó que se fue cierto Le agradezco mucho a los usuarios Que me hicieron saber esto Bueno, lo que verán a continuación Es un gameplay mío De este capítulo Hasta llegar al objetivo Aquí verán Que una torreta trampa Empieza a disparar Y destruye unas figuras de ceniza No te tienes que preocupar por ellos Estas no cuentan para Digamos, para el logro Lo que es más bien Cuenta es que Tú destruyas A los hombres de ceniza Si la inteligencia artificial Lo destruye No te tienes nada De que preocupar Ya sea un enemigo Pero si tú destruyes una Entonces ya te afectaría Y no te daría ni el logro Un consejo Para que Puedas identificar Donde hay cada hombre de ceniza Es que le aprietes Al botón LV creo Este que es para ver los objetivos Cuando lo hagas Los hombres de ceniza Aparecerán en un contorno azul Eso te permite identificar Donde está cada uno Entonces Ay, perdón Pues sigue jugando Evitándolos a toda costa Si ves que hay muchos en la zona Pues simplemente Camina lento Como aquí Bueno Después rodea por aquí Aquí es una de las partes Bueno Un tanto Difíciles para el logro Ya que hay una gran Pelea contra Los Lambest Y puede que le dispares A uno por accidente Mi consejo es que nunca Nunca te pongas detrás De los hombres de ceniza Y siempre dispares A los enemigos Estando delante de ellos Ya que así nunca lo destruirás Bueno, aquí vamos Por la puerta Ok, aquí continuamos Más adelante también Hay más hombres de ceniza Hagan lo mismo que les dije Apretando el botón LB Para que no Nos confundas Ya que con uno que destroces Pues ya Se echa a perder el logro Deberíamos comprobar eso Pero con cuidado Aquí salen más polipos Igual destruyelos Teniendo cuidado De no llegar a los hombres de ceniza En un Disparo desviado Ya que eso me pasó a mí Una vez Y tuve que reiniciar El capítulo Ok, aquí llegamos A la fortaleza Pero Nos espera una batalla Contra Los Lambest Así que Bueno En sí aquí no hay nada De qué Preocuparse Ya que aquí no hay Hombre de ceniza Así que vamos a Omitir esta batalla Contra Los Lambest Ok, aquí ya acabamos La pelea Contra los Lambest Y bajará Una especie de censor Con un hombre Bueno, ahí sea hombre de ceniza Pero no es hombre de ceniza Es un humano Cubierto de ceniza Aquí pues Solo Pues debes esperar A que El censor Suba Escúchame cabrón Recién lo salvamos De los luminosos Seguimos luchando Y muriendo ahí fuera Hoy Lo siento Solo explicaba Cómo se siente La gente Háblame de Griffith Ah Él es el jefe De esta zona Corporación De emulsión Griffith ¿Recuerdan? Sí Así que tiene combustible No desde que Nuestro último El bio Desapareció Una vez que esté El ascensor arriba Camina Bueno, por el único camino Que hay Que es el derecho Hasta que te encuentres Con una puerta Que está aquí Un poquito más adelante De hecho Aquí está la puerta Se abrirá Desde dentro de un tiempo Y no te queda Otro más que Escuchar toda la conversación Que tendrás Con el tipo De adentro Te empezará a decir Que no Que Que por qué Trajiste a estos Aquí Que son Malos Y todo eso Simplemente Escucha toda la conversación Hasta que te abra La puerta De adentro Será dentro de poco Aquí te abrirá Aquí te abrirá la puerta Y una vez que la abra Camina derecho Hasta que te encuentres Una puerta A tu derecha Aquí Quédate parado Te dirá la de adentro Que Que no eres Una mala persona Y aquí te saltará El logro De respeto A los muertos Perdón Respeto a los muertos Y aquí Pues encontrarás Unos lanzagranadas Unos arcos explosivos Y Pues Unas granadas Bueno eso ha sido Todo por hoy Yo salí en 002 Y aquí Me despido No hagas ninguna tontería